Bueno pues ha pasado una hora y he podido hacer tres recetas, una de las cuales me voy a comer ahora que son estos muffins Que tienen muy buena pinta la verdad, las recetas ya sabéis la tendréis en el vídeo anterior Y bueno también ya me he preparado el café, me quemo un montón Y nada son las diez y media así que me voy a preparar más o menos qué es lo que quiero hacer esta mañana Tengo dos entregas esta semana y aún no he terminado ninguna de las dos, bueno aún no lo he empezado Pero es que ya he estado desde el jueves y viernes haciendo lo de la otra entrega Así que ahora ya esta mañana lo quiero terminar y ya por la tarde me voy a poder poner con la otra entrega Así que lo primero de todo va a ser terminar la primera entrega, pues ya me organizaré qué es lo que haré por la tarde Bueno pues he estado un buen rato que he estado haciendo básicamente Estoy como haciendo una pequeña planta y también estoy haciendo una sección que ahora no se vea Pero bueno lo tengo que hacer aquí arriba, tengo que terminar la sección Y tengo que pues terminar de ponerle la decoración aquí a esto, tengo que cambiar aún las transparencias y cosas así Pero bueno o sea me tiene que ir algo parecido a esto A ver, o sea ayer hice esto en grande ¿no? que esto es como todo mi sector que es el que me toca a mí O sea no sé si con el reflejo lo veréis muy bien pero bueno hacemos todo este trozo aquí en los Alpes Y bueno lo hemos ido como en tres pequeños trozos y a mí me ha tocado el trozo de arriba de todo que es esto Entonces esto sería en verano y en invierno que como veis más que nada lo más importante es que el río es mucho más finito en invierno Y en verano se convierte casi en un lago, pero le llaman lago Y nada entonces lo que voy a hacer es como una sección más o menos esté haciéndola por aquí Y pues voy a tener que convertir como así pero bueno añadirle personas y demás a esto que estoy haciendo aquí en Photoshop Y son las 12 y cuarto así que tengo que intentar terminarlo cuanto antes Vale pues me he puesto a tope y no he parado, no he levantado el culo de la silla hasta ahora Y he terminado ya las dos vistas tanto en verano como en invierno No pensaba que me fuese a dar tiempo a ver, una vez hecho el verano y el invierno era mucho más fácil Era simplemente por reducir el río y convertirlo todo como nevado Bueno como veis sería esto, esto sería el verano que tiene pues aquí el río mucho más largo, bueno mucho más ancho He puesto como aquí un gimnasio exterior, aquí he puesto mesas de picnic, picnic y aquí hay un camping ya Y aquí pues en invierno pues como veis el río es mucho más pequeño Bueno también he puesto como que estuviese nevado más o menos He quitado ya no harían pinks en la calle, he puesto como un tío haciendo esquí a fondo No creo que nadie fuese esquiando por aquí pero bueno por si acaso Y nada simplemente también he colocado aquí un poco, o sea mi parte sería a principio Tengo como el estudio de qué cosas tengo alrededor de mi trozo Después tendría como ya la visión general del sitio y después tendría este zoom Y lo último que faltaría sería ponerle unas vistas Pero bueno se encarga otra compañera de esto así que de momento yo tengo ya hecho esto Bueno pues como veis acabo de terminar de comer que he comido pasta con tomate Y nada me voy a comer de postre otro de los muffins Normalmente hago descanso después de comer pero es que hoy no puedo O sea ahora voy a tener que hacer videollamada para comentar lo que hemos entregado Para que sea todo uniforme y demás Bueno son las cuatro y media y hemos estado pues en videollamada terminando de hablar las cosas Para que quédese igual en todos los miembros del grupo Y ahora pues nos lo vamos a poner con la otra entrega Es para el martes la entrega lo que pasa es que tenemos que colgarla una de ellas Me parece que tenemos que colgarla antes del lunes Y tenemos problemas porque hay mucha información de lo que nos pedían Que era básicamente corregir cosas de la semana pasada Pero no tenemos el material para poder arreglarlo Así que ahora pues voy a intentar descubrir al máximo La verdad es que estoy muerta de sueño hoy A ver dentro de un rato me voy a hacer el café Pero es que encima se ha puesto súper nublado Y está entrando un montón de sueño Pero tengo que hacerlo si o si este finde Igual estoy pensando en alargar este vlog a mañana también Y así es todo el finde Vale pues ya son casi las seis Y bueno ahora voy a seguir a hacer pausa Porque hemos decidido que vamos a seguir mañana Por eso va bien que haga el vlog mañana también Y os voy a enseñar porque hemos estado un montón de tiempo Para recolectar una base sobre la que vamos a trabajar Y aún así no está perfecta Pero bueno ya hemos decidido que mañana lo hacemos Porque ya además teníamos sobre todo que una parte de pensar proyectos Y pensar estas horas como que Bueno pues no sé si será muy bien Pero es esta la base Que bueno hemos como sacado de varios trozos Y le hemos terminado cogiendo este cacho Esto no sé por qué no se me cambia de color Pero bueno ya mañana lo descubriré Y como veis está como súper sucia Porque es ir sumando varias capas de varios sitios Bueno pues como veis me he preparado la merienda He hecho el segundo café Y aquí tengo pues estas tostadas Que bueno son las tricas Todas las tricas de arroz integral Le he puesto las fresas Y un toquecito de leche condensada desnatada Y ahora pues mientras me tomo esto Voy a ver un capítulo de The Outer Banks Que me está encantando Bueno creo que me faltan como solamente ya un par de capítulos He visto un capítulo de The Outer Banks Y después he hecho videollamada con mis padres Y ahora lo que voy a hacer es Me he acordado que tengo que editar el video de mañana Que no he empezado Así que se me va a hacer un poco de bola Porque bueno luego hoy después de muchísimo tiempo Bueno es que yo desde el día que dijeron que se podía salir a pasear He salido dos días Y creo que hace tres o cuatro semanas ya Pero es que no sé yo estoy bien en casa No me hace falta salir Bueno pues ya me he preparado para el paseo Bueno me he preparado Voy con el mismo pijama que he llevado antes Solo que me he puesto pues una sudadera encima Porque está como medio chispeando No me he querido ni cambiar de pantalón Y bueno me he puesto zapatos Los más así cómodos que tengo Y me voy a llevar el móvil aquí colgado Así que va a ser más fácil Y llevo las llaves en el bolsillo Bueno pues al final le he dado un super paseo bastante largo Y pues bueno estaba ya chispeando Ya me he venido a casa Y he cenado Y nada es que Se me está haciendo ya bastante bola el día de hoy Estoy bastante cansada Bueno buenos días Ahora os saludo bien Pero mirad es que Para el vídeo de hoy domingo Tenía que hacer esto Y los he dejado toda la noche en el congelador Y tenía mucha curiosidad por ver cómo estaban Así que yo voy a comer uno de estos para desayunar Y ahora os enseñaré otra de las cosas Que voy a desayunar Que también era para el vídeo Vale y la otra cosa del desayuno Un día me he hecho el café Era esto que son como Es básicamente helado de yogur Y lo he cortado así en tiritas Buenos días ahora sí Son las... Es domingo y son las nueve y media de la mañana Bueno ahora ya hago un rato más Porque he estado con eso De preparar el desayuno Y nada Hoy nos tenemos que poner con la otra entrega de proyecto Lo tenemos que hacer hoy sí o sí Vale ya son las 11 menos cuarto Ya que voy a terminar ya de editar el vídeo Lo he dejado exportándose Y ahora voy a preparar la miniatura Y lo voy a dejar ya preparado Y programado para hoy a las 8 Y a ver si ahora ya cuando termine con esto Me voy a poner ya por las cosas de la uni Bueno pues como muchísimas veces me pasa Me ha salto el copyright Así que he cambiado de canción Lo estoy volviendo a exportar otra vez Y a ver si ahora lo consigo Y al final yo creo que voy a dejar para las 6 Porque ya que son recetas y tal A las 8 igual es un poco tarde Vale son las 2 y cuarto Y hemos estado hasta ahora haciendo proyectos Por fin hemos conseguido tener una base Sobre la cual podemos trabajar esta tarde No sé si será mucho o poco Aún no sabemos a qué hora hay que dar Porque primero voy a intentar como ver Cuánto trabajo nos podría llevar Y bueno pero antes Ahora antes de comer Me duermo toda la cabeza Pero bueno Antes de comer voy a organizarme un poco Esta semana que viene Porque ya estamos a finales del curso De momento solo me he apuntado Lo que serían las entregas Tengo una entrega el lunes Que esta es la que bueno Yo mi parte ya la he hecho Y solamente nos falta La cosa que tiene que hacer una chica Así que ya casi lo tenemos Y bueno esta tarde Tendré que prepararme la exposición Después tenemos esta entrega Que es lo que estamos haciendo ahora Tenemos que terminar la primera parte Y luego empezar con la segunda Y después para la semana que viene Ya tengo la entrega como parcial De esta asignatura Y después simplemente para otra asignatura Solamente tenemos que buscar dos papers Así que sería ya más Que voy a terminar las clases esta semana Y ya esta semana Bueno esta semana aunque no va Pero ya después en junio Empiezan los exámenes Y bueno voy a ir a prepararme la comida Creo que hoy voy a hacer Enchada de garbanzos Que me apetece algo así fresquito Es que hoy estoy pasando un calor Espectacular Bueno pues al final he decidido Que en vez de garbanzos Lo iba a hacer con lentejas Así que nada Me he hecho una ensalada de lentejas Con un poquito de tomatitos Cherry y queso de cabra Bueno son las 4 y cuarto Y hemos quedado las 4 y media Vale así a última hora Que voy a decidir Que voy a hacer cinnamon rolls Que he visto que se ha tardado A poco rato Así que bueno Los voy a hacer Tengo lentosamente puesto La masa del hojaldre Y he echado pues un poquito De canela y azúcar Ahora lo voy a enrollar Para cortar los rollitos Voy a poner un poquito De huevo por encima Para que quede así Más brillantito Un poquito de azúcar Glace encima Y al horno Tienen súper buena pinta Ya casi están Este sería el resultado final Y bueno voy a cogerme Un par para merendar también Así mientras me pongo Ya a trabajar Son súper fáciles de hacer Los he dejado como unos 15 minutitos A 180 Bueno pues ya son casi las 8 Como veis Y ya hemos terminado esto Os lo voy a enseñar así Súper rápido Es simplemente Lo que queríamos ir a corregir Esto no hemos tenido que tocar nada Aquí como veis Pues le hemos tenido que cambiar Toda la planta Hemos añadido todos los edificios En gris Hemos tenido que añadir Como toda la parte superior Que nos faltaba Y nada Y además Teníamos que ponerle el texto Hemos cambiado esto también Después de aquí pues lo mismo Pero ya está los colores y tal Hemos cambiado también la leyenda Ah porque además Teníamos que añadir Como esta barra de aquí Que no la teníamos Ya está Aquí también hemos añadido Todo lo que nos dijo Lo mismo Un poco en todo Es corregir lo que nos dijeron Vaya Y después de la otra entrega O sea esto es lo de la entrega Del martes Tenemos que hacer dos partes Pues esta es una parte La otra la haremos mañana Y de esto pues Hemos añadido esta otra diapositiva Que no la teníamos Y ya está Después estamos aquí Está la parte de De los otros miembros del grupo Que están terminando Y esto sí que lo tenemos Que terminar hoy Bueno se entrega hasta mañana Al mediodía Que es cuando empieza la clase Y bueno ya también He subido el vídeo De las recetas Que si lo queréis ir a ver Pues estará en el canal Es el último vídeo Y nada Ahora en un ratito Tenemos videollamada Con la familia Que vamos a hacer juegos Así que ya casi Que se ha terminado El día de hoy Hoy no voy a pasear Ni nada Creo que voy a despedir ya Este vlog Espero que os haya gustado mucho Se me había cortado Pero quería decir Que si os ha gustado Acordaros de darle a me gusta Y suscribiros aquí abajo A mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau!